un barco un barco nadie nos ha ido caminando por aquí para venir más a una un barquito pero mi papá ya no viene para acá para el resto de nadie mira que paura pescante un barco no 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 si hay un barco hay otro hay otro un barco aquí otra 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 otra